¿Qué es la autoridad? Y es algo que de no resolverse va a tener consecuencias no deseables. Hago votos nuevamente para que la autoridad que está al frente de la pesquisa nos dé una respuesta pronto con resultados satisfactorios. Yo creo que la delincuencia organizada está en el punto más absoluto de la soberbia. La delincuencia organizada tiene niveles de acción que nunca habíamos visto. Tenemos el asunto del Casino Royal, que es un absurdo, algo que no tenía ningún antecedente en el país. Y estamos viendo cómo los delincuentes balacean comandancias de policía, cómo retan al ejército. Y lo más irónico es que no corresponde a una actitud de talante, de encono, de arrojo, sino es la mezcla del consumo de drogas con la actividad que ellos vienen realizando. Esa mezcla los envalentona y los hace más perniciosos de lo que deberían ser. No están rebasadas las instituciones bajo ninguna circunstancia. Somos mucho más los que estamos de este lado. Pero sí el consumo de drogas en estos grupos organizados del crimen hace que cometan locuras como estas. Gracias por ver el video.